González, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana de Los Héroes San Pablo. Sean todos bien felices, solicitamos la presencia de la Coordinadora de Estancias Infantiles Licenciada, Claudia Ledesma Manjarrés, para el Instituto del Estado. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a las autoridades por estar acompañándonos aquí en este día tan importante para nosotros. Agradecemos también a las autoridades, a los recibidores, a todos por acompañarnos. Esta administración recibió cuatro estancias infantiles, tres de ellas en Eros de Cama y una en Villa de Verde, las cuales son un apoyo para las madres y padres trabajadores de nuestro municipio de Cama. En el mes de enero se recibieron asistencias infantiles en un estado no apto para nuestros niños. No se les había dado el mantenimiento adecuado, no contaban con suficiente material y algunos jóvenes estaban dañados. En la actualidad se encuentran excelentes condiciones, gracias a las invitaciones de nuestra Presidenta Municipal y a nuestras autoridades de DIP de Cama, para dar un servicio de caridad y que nuestros niños se sientan en un ambiente agradable. La estadística de enero fue de 178 familias beneficiadas y actualmente son 192 familias. Pero esto aún no es suficiente, es por ello que con el apoyo de nuestra Presidenta Municipal y de nuestros autoridades de DIP de Cama, se inaugura la estancia Juan Pablo II, con el cual será un total de 230 familias beneficiadas y esperando que esta estadística aumente para beneficio de las familias tecamatenses. Las cuotas de recuperación van de acorde al estudio socioeconómico y las cuotas van desde 200 hasta 900 pesos mensuales. Los requisitos para hacer el estudio socioeconómico son comprobar estado civil, acta de nacimiento de todos los hijos, comprobar vivienda y tres copias de afiliación, más documentos personales de las personas que recogen o que se encargan de trasladar al pequeño. Las estaciones infantiles nos regimos por DIP Nacional, DIP Pen y DIP de Cama para tolar un servicio integral a los pequeños. El horario es de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde y contamos con grupos de lactantes donde se atienden niños de un año dos meses a un año siete meses. El grupo de maternal, con niños de un año ocho meses a dos años once meses, con quienes se trabaja el programa de educación inicial. El grupo de preescolar, con niños de tres años a tres años once meses, con quienes trabajamos el programa de educación preescolar. Trabajamos lenguaje, motricidad fina y gruesa, el ámbito social, cognitivo, valores y modales. Tenemos personal capacitado, comprometido y responsable para el cuidado de los niños y niñas de todas las distancias. Contamos con el servicio de médico, enfermera, psicóloga, cocinera, auxiliar de cocina, secretaria e intendente. Tenemos el servicio de desayuno y comida, con menús establecidos por DICEM, los cuales contienen una dieta balanceada y supervisada por un nutriólogo. Nuevamente, agradeciendo a la presidenta Mariela Gutiérrez Ocalante por el apoyo en abrir estos espacios tan necesarios para nuestros pequeños y que apoyarán a las familias que necesitan este servicio. De este lado de Tecana, pues no teníamos ninguna estancia infantil que cubriera con las necesidades de las personas que están aquí. Entonces, les agradecemos mucho a la presidenta Mariela Gutiérrez por abrir estos espacios donde muchos papás trabajan y tienen que ir lejos. Estábamos, los que han venido a escribir se han dicho que trabajan lejos y pues sí les nos hacía falta un lugar en donde sus niños estuvieran seguros y que ellos fueran a trabajar tranquilos para dejar a sus hijos aquí. Voy a presentar al personal de la estancia que va a estar a cargo. Empiezo por la directora, Sandra Madelia Barrera Semin. La doctora, Adriana Matías Caro del Castillo. La doctora, Diana Juárez Santiago. La psicóloga, Alma Rosa Olivo-Troa. La doctora, Ixcés Serón. Docente de lactantes, Nayeli Cintia Chávez. Docente de maternal, Mónica Yasmín Vélez Catí. Docente de preescolar, Berenice García Jiménez. Auxiliar docente, Nancy Elizabeth Quiero Cote. Cocinera, Blanca Estela Monfala Chico. Intendencia, María del Carmen González García. Bueno, ahora les dejo en la compañía de la directora de estancia. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por asistir. Por favor, si volteamos a su derecha, vamos a apreciar un video. Comencemos. 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 ¡Gracias! 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 De acuerdo a la Universidad Pedagógica Nacional, un niño de tres años hace, pues, unos 30 preguntas al día. La asistencia da respuesta a estas preguntas, tanto en lo social, en lo psicomotriz, en lo cognitivo, en lo de salud, en lo ambiental. Como vieron, tanto dentro como fuera del aula, se procura al pequeño. Siempre, siempre con el apoyo de los padres, como vieron en los festivales o en nuestras tradiciones. Esta es la misión que vamos a hacer, darle respuesta a esas preguntas del pequeño, tanto de salud como de ambiente, psicomotriz y social. Tengo el gusto y el placer de dirigir. Muchas gracias por seguir abriendo estos espacios para los pequeños que tienen la oportunidad de aprender y potencializar sus habilidades. Muchas gracias, Presidenta. A continuación, tenemos a la Presidenta del Sistema Municipal, Licenciada María Isabel Muñoz Rodríguez, que sea tan amable de dirigirnos su mensaje. Buenos días, la familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. Juan Pablo II. Con el permiso de nuestra Presidenta Municipal, Mariela Gutiérrez Escalante. Regidores y regidoras, muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la nueva estancia infantil, San Juan Pablo II. El centro familiar se educa y en conjunto con todas las instituciones educativas, se forman ciudadanos de bien para el futuro. Es por ello que hoy me encuentro feliz y muy entusiasmada de que, como DIV, abramos un espacio más para atender niñas, 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 niñas. Vemos que están haciendo una forma de ayudar a sus padres a que se queden tranquilos y dejándolos a sus pequeños y pequeñas en buenas manos, mientras ellos salen a trabajar para brindarles un futuro sólido. Pues lo vivo yo, día a día, uno ama a sus hijos como yo amo al mío, y al salir diario a trabajar, también busco el que se quede en buenas manos. A todos los papás les digo que en DIV tenemos un compromiso en el cual me ha instruido a nuestra presidenta, que las estancias de DIV sean como si en ellas cuidaran a mi hijo, o sea, el nieto de la presidenta Mariela. Por este motivo, por este motivo hacemos de nuestras estancias el mejor lugar para que sus niños y niñas estén protegidos, seguros y desarrollándose de la mejor manera. Quiero agradecer al equipo DIV, que cumplirán con estas instrucciones al pie de la letra, a esas servidoras públicas que ponen su alma en cada cuidado de los pequeños. Directoras, personal de cocina de limpieza, maestras, psicólogas, personal médico, becaria, y también a nuestra coordinadora Claudia, a la directora de psicología y pedagogía, Imelda, mi gran compañera, y sobre todo a nuestra presidenta Mariela Gutiérrez Escalante, por su confianza y todo su respaldo. Muchas gracias. Sea nuestra atención para escuchar el mensaje que ha de elegirnos la presidenta municipal de Tecama, Mariela Gutiérrez Escalante. Muy buenos días a todos, a todas, muchas gracias por estar aquí en la inauguración de la estancia infantil, Juan Pablo II, en Eres San Pablo. Decirles que como ustedes vieron, son más de doce personas quienes estarán, porque les faltaron los de intendencia, los de vigilancia, y auxiliar de cocina presentarlos. Es decir que su servidora y el cuerpo de regidores, si aquí me acompañan, no hemos escatimado recursos. A nosotros sí nos queda claro que solo somos administradores de lo que es de todos. Y si estas estancias, de alguna manera, les ayudan a las madres de familia, porque sabemos la gran problemática y el altísimo porcentaje que hay de mujeres hoy que son padres y madres de familia a la vez. Entonces, estas estancias tienen como objetivo ayudarlas, que sepan que están seguras, que son gente sensible, que son gente trabajadora, que son gente confiable, que tuvieron algunos exámenes psicométricos, psicológicos, para poder quedar ya como responsables de estas estancias. Es una gran responsabilidad abrir más y más estancias como esta. Una, tienen un costo enorme para todos, para todos ustedes que somos los que pagamos impuestos, incluyéndome yo. Y entonces, si sería más fácil hacer las políticas de gobiernos anteriores de doce décadas, que nos llenaron de inseguridad, de abandono. Porque yo les aseguro que si yo hubiera venido con despensas, aquí tendría filas y filas. Y hay gente que no alcanza a ver del beneficio que se otorga. ¿Ya tienen 60 niños, directora? 30. 30 niños inscritos. Me dicen que en las otras hay de 60 a 100 en cada una. Se recibieron en pésimas condiciones, se han estado dando mantenimiento, se les ha estado... Bueno, una no tenía ni incorporación. Ya se consiguió la Paola Espinosa. Ya se consiguió. Se están haciendo todos los... por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor, doctora Isabel... Por favor. Isabel, aunque no me cuida tambien de mis hijos, mejor me voy a encargar en la estancia. A mi nieto, ¿verdad? Entonces, se ha estado haciendo un gran trabajo a través del DIT, que ya tenemos nuestro propio albergue para adultos mayores, para arrasar a esos ancestros que le dieron, fundaron este gran país, que estaban olvidados, en albergues insensibles. Hoy tenemos el DECAMAR ya en nuestro primer albergue para adultos mayores, para que en donde reciben atención, de primera atención eficiente. ¿Ustedes saben cuántos adultos mayores ya tenemos ahí? Veintidós, y además están realizando el trabajo de reincorporarnos a su familia. A su familia. Ya están en el albergue, entonces, entregan uno a su familia y van por otro. O sea, aquí el trabajo es, y el albergue tiene capacidad para cuarenta casi, ¿no? Para cuarenta adultos mayores. Entonces, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es mejor atención, mayor atención a la ciudadanía, respaldo de su gobierno, pero respaldo colectivo, respaldo no nada más de que vengo y te regalo algo, que esas son las políticas cerradas que le fueron haciendo daño a nuestro querido país y que nos sumieron en este clima de inseguridad a nivel nacional, y particularmente aquí en Tecama, los dos décadas de cacicazgo, en donde nosotros se dedicaron a construir para las próximas elecciones, no para las próximas generaciones. Y nosotros, con estas acciones que cuestan más, estamos poniendo los cimientos. ¿Pensas? Eso sí se los digo. Porque mantener un albergue así, ustedes vieron, 15 personas, saquen su cuenta de poco, que se les falla mucho. Son más de 200 mil pesos al mes. Más o menos, 150 mil. Vamos a hablar de 150 mil. Un promedio. Más lo de mantenimiento, desayuno, comida, todo esto, o sea, nos va a costar a los tecamagenses. Pero vamos a fortalecer 50 familias si tenemos niños. Porque esa familia, esa madre de familia que tiene tiempo para salir a trabajar, pues va a tener para darle un mejor futuro a sus hijos. Quizás a los grandes, educación, nos va a tener tiempo para llevarlos a la escuela. De verdad, son beneficios integrales que es a donde nos orientamos. Ayer también inauguramos la Procubernía de la Defensa de los Niñas, Niños y Adolescentes en Los Héroes. Otro espacio que dará atención a esa gran progresión que tenemos también nosotros, de adultos mayores en abandono, de niños en abandono. Ayer teníamos el testimonio de un padre de familia. Que ustedes saben, las hijas cuando se divorcian o cuando se separan, agarran a los hijos de rehenes, se pelean unos y otros. Y después de que se encuentran otro futuro, otra pareja, ellos se mienten. Eso fue lo que les pasó y ese fue el tiempo.